Para ti hay dos o tres en este lugar que llevan semanas pensando este es el final Esto es lo último de la historia con esta jugada que hizo el infierno mi vida ya está acabada Con la posición en la que he quedado yo no sé cómo mirar hacia el futuro Yo vengo a decirte qué tal si yo te digo que hay ángeles que Dios envía hoy a este lugar Para tocarte donde te tiene que tocar para que despierta la realidad de que Dios no ha terminado contigo